¡Hola mis queridos Sneakers! El tema de hoy son curiosidades del drama El Tiempo a Quete Amado, también conocido de Time We Were Not In Love. 1. Tiene un total de 16 episodios. 2. Emitió para la cadena SBS. Pero su periodo de emisión fue del 27 de junio del 2015 al 16 de agosto del 2015. 4. El drama está basado en una serie taiguanesa, In Time We You. 5. Se le ofreció papel principal a Rian, pero lo rechazó por conflictos de horario. 6. La primera lectura de guión se llevó a cabo el 11 de mayo del 2015. 7. El director Ho Sung-un, quien es conocido por dirigir dramas exitosos como La Voz de Tu Amor y Pinocho, renunció al proyecto debido a diferencias de opiniones con la producción. Sin embargo, después de dos semanas regresó. 8. El escritor Mi-un-ju fue reemplazado por Hoon Doon-jung y Lee Ah-na. 9. Muchos de estos actores de este drama ya habían trabajado juntos anteriormente en el drama Pinocho. 10. Tuvo una emisión internacional en Filipinas, Francia, Israel, Malasia y Taiwán. 11. El título de trabajo coreano temprano fue El tiempo que te amé 700 días antes de cambiar al tiempo que te amé. 12. Insatisfecho por la dirección del drama. 12. SBS cambió a los escritores Jung-un-jung y Lee Ah-na después del episodio 4 y lo reemplazó con otros nuevos escritores quienes hicieron cargo del guión desde el episodio número 5. 12. No te olvides de dar like a nuestros videos, suscribirte para más información y visitar nuestro canal de Facebook para más información.